No me lo creo aún, ¿eh? Aquí no, Lobo. No me lo creo. Hemos empezado Champions Total, acuérdate, 3-1 y va. Claro, es que la primera remontada, dices, bueno, nos ponemos 3-0, pero cuando 3-1, minuto 80 y algo, yo ya he dejado todo y digo, es imposible, ya no tengo tiempo, no hay tiempo para creer. No, no, no. Y mete el cuarto y digo, pero esto que es el olor este. Otra vez arriba, 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 la gente, que la gente estaba paradita, ya sabes tú, que has estado conmigo muchas veces, y ya la gente estaba, es que ha habido dos remontadas de la leche. Es verdad. Yo es que estoy emocionado aún, porque la primera es grande, pero la segunda remontada... Es mejor, Lobo. No es histórica, no la he visto en mi vida. Yo te puedo hablar de tres remontadas y sabes que el 12-1 de España-Malta fue algo que aún... Porque claro, meter 11 goles, piensa. Pero que diga Luis Enrique 6 y haga 6, flipante. Permíteme que te diga esto en esta expresión tan flipante. Flipante. La gente tiene que estar flipando aún. Sí. Yo, yo... Me voy a sentar con tu permiso, de verdad. Yo también. Porque estoy aquí también. Pero... Pero...